¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es Bencillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Si en el vídeo que estarán viendo en el título vamos a estar hablando de que ha aparecido un nuevo código oculto dentro de Brawl Stars Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todo este contenido diario que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy Porque como ya les he dicho, hemos encontrado un nuevo código oculto en Brawl Stars Más concretamente es un código morse que no se ha descubierto hasta hace muy poquito Y la verdad que llevaba aquí desde esta última actualización del Star Force, ¿vale? Esta última que han añadido el Brawl Pass con Roof y las últimas novedades de Brawl Stars Así que ha estado ahí siempre a nuestra vista y no lo hemos apreciado, ¿vale? Y no nos habíamos dado cuenta hasta hace muy poco, como ya les he dicho, ¿vale? ¿Y dónde se puede encontrar este código morse? Se preguntarán ustedes Pues muy sencillo, vamos a cualquier mapa, a cualquiera el que sea de los nuevos de Star Force Y si vamos a la punta de abajo podemos ver al Coronel Roof como si estuviera ahí en su sala de mando, ¿vale? Vamos a estar viéndolo, que está ahí totalmente quieto como mirando la batalla Pero ahí en la mesa de mando, como ya les digo, de control, podemos ver muchísimas cosas Podemos ver muchas palancas, podemos ver al mismo Coronel Roof Y también a su izquierda podemos ver un radar, ¿vale? Un sensor o como quieran llamarlo En ese sensor va a ir pasando una línea que es como de ultrasonidos o algo así En la cual van a ir poniendo puntos o líneas cada vez que pasa la línea, ¿vale? Pasa tres veces, es una secuencia de tres veces que pasa Y va a estar siempre repitiendo el mismo mensaje Ya sabemos cómo funciona el código morse Cada combinación de puntos y líneas pues significa una letra Les iré dejando por aquí una tabla de lo que significaría cada punto y cada letra, ¿vale? En sus combinaciones Pero vamos a ver lo que podemos encontrar en este radar Ya que como primera oleada nos suelta una línea, un punto y una línea, ¿vale? Esto significaría la letra D Que ahí lo podemos ver en el abecedario, ¿vale? En lo que viene siendo en código morse Luego en la siguiente oleada nos da tres puntos, ¿vale? Tres puntos seguidos Lo que significaría la letra H Y luego en la tercera oleada de nuevo podemos ver la letra D de nuevo, ¿vale? Ya que nos da otra línea, otro punto y otra línea más Con lo cual se vuelve a repetir La primera secuencia sería otra D Y esto formaría la palabra DHD Bueno, no es una palabra pero ya me entiende, ¿no? Esas siglas ¿Qué pasa? Que si buscas estas siglas en el buscador de Google Vas a encontrar una marca, ¿vale? Una marca de tablas de surf Con lo cual en todo Google te va a salir simplemente tablas de surf No se sabe el por qué han añadido esto los de Brawl Stars Si es que estemos equivocados en esta secuencia Y la repiten varias veces Si es DHD y muchas veces Pero se encuentra esto en Google solamente, ¿vale? No da nada más de información Por lo cual la gente ha relacionado esto con la próxima actualización Ya que sabemos que Brawl Stars siempre suele hacer este tipo de cosas Siempre nos mete alguna pista Ya sea en el juego, en una actualización para la siguiente O también en sus trailers e imágenes que nos suben a sus redes sociales Pero bueno, esto de la tabla de surf lo han empezado a relacionar Con que la próxima actualización podría ser acuática, ¿vale? O eso, o que el nuevo Brawler llevara una tabla de surf Ya que sí, se ha hablado muchísimo del Brawler Gato Del Brawler que se llama Kit Pero eso no quiere decir que Kit vaya a salir en la próxima actualización Kit podría salir, no sé, incluso dentro de un año Ya que hemos visto en anteriores momentos En anteriores vídeos que les he subido Hasta que Supercell tenía planeado cualquiera de los Brawler Que ha salido a día de hoy Y lo tenían planeado hace a lo mejor un año, ¿vale? Con lo cual nunca se sabe cuándo va a salir Kit Esperemos que sí sea la siguiente Pero también se habla de que esta tabla de surf Podría ser parte del nuevo Brawler Y de ahí que nos hayan puesto este código Morse Como si estuvieran buscando a este Brawler O como si fuera a aparecer en la próxima actualización También, como ya les digo Se habla de que podría estar ambientada la próxima actualización En una playa o en cualquier zona acuática ¿Pero dónde se usan las tablas de surf? Pues más que nada en playa, ¿vale? Con lo cual por eso lo he relacionado muy bien Con las, bueno, con que la próxima actualización sería acuática Con que podría ser en la playa y demás A mí personalmente no me encaja del todo Ya que esas actualizaciones están mejor para el verano Ya sabemos que, por ejemplo, Supercell suele hacer eso, ¿vale? Nos mete para el verano Sobre más o menos junio, julio Nos suele meter la actualización Era niega, ¿vale? Que a lo mejor nos trae alguna skin del verano Como puede ser la de Pam del año pasado, ¿vale? Y otras muchas cosas relacionadas con ese tema Así que a mí personalmente no me cuadra demasiado Que nos metan una actualización de playas Y de ese tipo de cosas Ahora en marzo Porque la verdad no cuadra demasiado Aunque no sea a lo mejor en otra parte del mundo Ya que, por ejemplo, en Sudamérica Sí que acaba de ser verano ahora mismo Con lo cual podría ser en Helsinki perfectamente Aunque no es el caso Por eso les digo, ¿vale? Y bueno, ya me dirán ustedes qué opinan Sobre todo este tema en los comentarios Me parece muy interesante Y ojalá, ojalá sea una actualización acuática Que nos metan mapas de agua O que nos metan alguna nueva función, ¿vale? Ya que estaría increíble Eso sí, no sé cómo harían Para que los Brawlers pasaran por encima del agua Y cosas así Ya que hemos visto, por ejemplo Lagos en Brawl Stars En muchos de los mapas Los cuales hacen que los Brawlers No puedan pasar por encima, ¿vale? Que ya saben que antes Por ejemplo, con la skin de Bull Podrías usar su... Con la skin de Bull, no, perdón Con Bull Podrías usar su ulti Y pasar por encima del lago corriendo, ¿vale? Y eso pues no se lo impedía también a Darryl y demás Pero no se puede pasar, digámoslo así, caminando Y quién sabe si este nuevo Brawler Con la tabla de surf Todo esto son suposiciones Que quede claro Que no sé si hay alguien diciendo A ver, después a lo mejor No sale y te está flipando Vale, no sale A lo mejor Yo solamente les estoy dando la información Del código oculto, ¿vale? Del código morse oculto Y ya luego estamos haciendo suposiciones Así que, como ya les digo No se sabe si este nuevo Brawler A lo mejor viene con esa tabla de surf Y si su ulti o algo así Sería poder ponerse en los lagos Y en las zonas acuáticas La verdad creo que estaría bastante bien Y que podría ser una nueva mecánica Bastante divertida Para añadir a Brawl Stars Sin contar que incluso nos abriría un mundo de posibilidades Para el creador de mapas Por esta nueva habilidad del Brawler Este nuevo Aunque también te digo que estaría rotísimo Porque quién va a ir al agua a reventarlo No sé, muchos bugs Muchas cosas que vienen detrás de eso Así que, no sé No lo veo lo más probable de todo Pero lo cierto es que hay un código morse oculto Dentro de Brawl Stars Como ya hemos visto el vídeo de hoy ¿Vale? Así que, ya lo han visto ustedes mismos las imágenes Para que vean que todo esto es real Pueden ir ustedes mismos Poner cualquier mapa del Star Force De los últimos que han añadido En esta última actualización Y poder meterse, ¿vale? Otra cosa que he pensado Sería que esto hiciera referencia Al próximo Brawl Pass ¿Vale? Ya que sabemos que no viene en esta actualización El próximo Brawl Tap Brawl Pass Sino en la siguiente ¿Vale? ¿Cuándo sería la siguiente? En abril o incluso en mayo Si esta se atrasa demasiado ¿Vale? Ya que la actualización suele ser Sobre mes o mes y medio ¿Vale? Tendría que mirar más o menos los días Pero sí, sería abril aproximadamente Y tampoco me cuadra mucho con las fechas ¿Vale? No sería verano Con lo cual Una actualización de playa Me vendría un poquito No sé Distinto ¿Vale? Sería un poco extraño Así que no sé Díganme ustedes Qué opinan como siempre En los comentarios Porque la verdad Que está bastante interesante Y también les digo Si hasta el día de hoy Se nos ha pasado Esta pista del código Morse ¿Qué más habrá oculto por ahí? Que no nos habremos dado cuenta ¿Vale? Ya que sabemos Que Brawl Stars Es mucho de poner Pistas ocultas dentro de su juego Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Solamente hemos encontrado Unas pocas Cuando en las anteriores actualizaciones Siempre Y absolutamente siempre Nos han puesto Muchísimas pistas Por ahí sueltas Ya sé Y bueno gente Esto sería todo Por el vídeo Y espero de verdad Que les haya encantado Y que me digan En los comentarios Qué opinan ustedes Sobre todo esto ¿Vale? Ya que está Bastante interesante Y nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Ya saben Revienten El botón de like Suscribir No sé para más Si lo comparten Se desearía muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao ¡Gracias!